Música Bienvenidos a las Orbez de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Un leonés fue asesinado de un balazo en Estados Unidos por otro mexicano, donde una mujer resultó lesionada en el tiroteo, De acuerdo con medios locales de Norteamérica, la agresión se registró la noche del sábado a las 8.40 en Rock Hill, Carolina del Sur. El homicidio de Juan Luis Pedroza Macías, de 36 años de edad, ocurrió al interior de una vivienda ubicada en 10 Street. Familiares de la víctima confirmaron al portal de Último Minuto que era originario de la ciudad de León, Guanajuato. La policía de Rock Hill, que atendió la emergencia, encontró a una mujer de 31 años con un disparo en el brazo, por el que tuvo que ser hospitalizada, aunque fue reportada como estable ya que su vida no estaba en riesgo. En tanto, el leonés falleció en la escena del crimer por una herida de bala en el torre. Por su parte, las autoridades americanas están buscando a Ausencio Sototicazo de 30 años, como el principal sospechoso en este caso. Él es señalado como un mexicano que huyó de la escena del tiroteo después de robar una camioneta Chevrolet 2015. Para las autoridades de aquel país parece ser un incidente aislado sin más amenazas para la comunidad. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad informó que a partir de este lunes y hasta el martes 11 de octubre será cerrada la carretera Guanajuato-Juventino Rosas en el tramo conocido como Curvas Peligrosas desde el distribuidor Noria Alta a La Glorieta La Quinta. Los cierres se realizarán solamente por las noches de lunes a viernes en un horario de las 10 y media a las 5 y media de la mañana, con la finalidad de resguardar la seguridad de los automovilistas. Lo anterior debido a los trabajos que se realizarán para la estabilización de los taludes en dicha zona. Los usuarios que circulen de la zona centro hacia Juventino Rosas durante el tiempo que permanezcan los cierres serán desviados en el distribuidor Noria Alta hacia la carretera Noria Alta Marfil, en dirección al Auditorio del Estado para salir al entronque de la carretera estatal en La Glorieta y el Laudé. Mientras que los vehículos provenientes del ramal de Pozuelos por la gasa ubicada frente a Protección Civil Municipal hacia la Glorieta de los Mineros para canalizarlos a la carretera Noria Alta Marfil. Fuera piratas, gritaron integrantes de la Unión Federal de Taxistas en el Estado en representación de 22 municipios rumbo a Palacio Nacional en contra de los aproximadamente 8.000 vehículos que operan de manera irregular. Los taxistas buscan nuevamente una audiencia con el gobernador de Guanajuato, Diego Simi Rodríguez Vallejo, donde exigirán que se aplique la ley de movilidad. Tras ocho meses de no tener respuesta en las mesas de trabajo, volvieron a tomar las calles. En entrevista, Roberto Calvillo Ramiro, presidente de la Federación, expresó que el problema de la irregularidad es grande, pues dijo que hay cerca de 11.000 taxis de la Unión rodando en el Estado, es decir, el número de vehículos de transporte privado casi iguala al de los taxistas. Roberto explicó que han expresado este descontento con diversas autoridades, pero no han tenido resultados. La caravana de taxis y protestantes llegó hasta el Palacio de Gobierno en Guanajuato, capital, donde hasta las dos y media de la tarde no habían tenido ninguna atención por las autoridades. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!